Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos otra vez en este programa que se llama Vino para Contar. Hoy viene para contar algunas personas sobre vitivinicultura. También tenemos, por supuesto, esta charla con historias de vida en el sillón de nuestro programa. Y tenemos mucho para hablar respecto a vinos. Ya estamos con el equipo, Miriam, que ha venido elegante esta noche. De rojo, ¿viste? Casi como un Malbec joven. Dama de rojo. Que haya algo joven. Por supuesto. Claro que sí. Aquí lo tiene. No, yo dije algo, no alguien. Bueno, estás bellísima. Hola, Pablo. Bien, buenas noches. La verdad que un placer nuevamente acá en el vino. Bueno, y sobre todo la posibilidad a la gente que está al otro lado, que sabemos que es mucha, que nos hace llegar sus mensajes durante la semana, que se comuniquen, por favor, a las redes sociales, a nuestros medios de comunicación, al WhatsApp, 264-436-1327, a nuestra página de Facebook, que es Vino para Contar, y también a nuestra página de Instagram, que es Vino para Contar OK, donde ponemos esas fotos bellísimas que hace Kike Arce. Presentación del programa. Volvemos inmediatamente ya para arrancar esta edición. Vino para Contar Muy bien, instalados ya, preparados en casa también para disfrutar de esta noche de vinos de música y de historia, como decimos siempre. Guillermina Cortés Zarazúa. Es una militante feminista, es escritora, es, bueno, poeta, es comunicadora social, ha viajado por el mundo y es una transgresora, como decían algunos, ¿no? Sentada hoy con nosotros para hablar un poco de todo esto, de lo que está pasando en Argentina y a nivel global. Creo que la comunicación es la palabra más abarcativa que puedo encontrar para definir varios de los proyectos creativos y sociales que tengo. Y con el tema del feminismo, ¿cómo, desde pequeña, o desde esa rebeldía de darte cuenta del sistema patriarcal en el que estabas, o cómo surgió? Quizás cuando era niña no tenía tan claro cómo funcionaba un sistema patriarcal, pero quizás en la adolescencia empecé a entender que había cuestiones que no me gustaban, que no me hacían feliz y me di cuenta de la violencia cotidiana que sufría yo en las calles. Por ejemplo, siendo estudiante en Mendoza o aquí en San Juan, incluso, circulando en la calle o en bicicleta, mucho acoso callejero, mucho acoso y situaciones que me incomodaban, de gente que me decía su opinión sin yo pedirla. Entonces, bueno... ¿Ese es el piropo para vos? No, no, pero cosas muy violentas, ¿no era? Sí, no, ya sé. Qué linda, ¿no? Eran cosas bien subidas de tono. Todavía está presente. Está, está. Son muy... Pero mi militancia fuerte empezó en el 2015 con Ni Una Menos. Empecé a ver muchos casos de violaciones, de asesinatos, de violencia callejera. Y, bueno, me decidí, en realidad, a formalizar lo que ya venía siendo una militancia natural en mi vida. Claro, hay muchas chicas, me parece que con este fenómeno del Ni Una Menos, es como que despiertan, se dan cuenta. Algunas ya lo traían de antes, otras empiezan ahí a concientizarse o a ver una realidad. Y es impresionante cómo de 2015 ahora esa ola ha ido creciendo, ¿no? De una manera... ¿No lo ves así? Sí, de todas maneras yo vengo de una familia de mujeres empoderadas desde hace mucho tiempo. Mi abuela, con 97 años, es una mujer que siempre fue muy independiente, que de chica ya iba a la cancha con su madre. Entonces, ella vivía en La Plata, es de La Plata. Pincha rata, fanática de Estudiantes de La Plata. Entonces, ella vivió de una manera muy libre, siendo mujer, a pesar de que hoy tiene casi 100 años. Y eso lo he mamado, lo he mamado de mi madre, lo he mamado de mi abuela y un poco que lo he querido alimentar con otras luchas que creo que son ahora necesarias para las chicas y las chicas y las pibas que necesitan que sus voces sean escuchadas. Leí por ahí que el femicidio... El femicidio. Sí, estamos tan acostumbrados a escuchar... No, venimos de unos días en San Juan terribles. Complejos. Una detrás de la otra, te digo, Gustavo. Sí, no, no, no. No nos dan respiro, nos matan todos los días. Y después nos preguntan por qué estamos tan enojadas, que somos unas violentas, que rayamos las paredes. Rayamos las paredes y nos dejan vivas porque nos matan todos los días. Y la verdad que no creo que las paredes ni los abrazos a los edificios sean lo importante. Yo creo que lo importante son las vidas y las decisiones en libertad. Y por eso es lo que lucho. El feminismo, digo, ¿surge también como una opción política en un mundo globalizado capitalista? Surge como una lucha necesaria. Alternativo, digo, como una alternativa a... Algunos lo ven así como... Sí, no sé. Como una alternativa al capitalismo, incluso como lo más visible a nivel global. Yo creo que es realmente un movimiento que trasciende las fronteras, que está trascendiendo las provincias, las naciones y las regiones. Es un movimiento necesario. Y sí creo que puede ser una herramienta de las pocas que está siendo escuchada para oponer su voz ante un sistema tan salvaje como está siendo el capitalismo. Con miles de personas en la calle, con hambre, con pobreza, con miseria humana en realidad. Porque más allá de la falta de trabajo, de la falta de salud, lo que transparenta este sistema son nuestras miserias más humanas, más profundas. De no darle, de no compartir aquello que todas las personas necesitamos. Que es un abrigo, amor, alimento, cuidado. Lo básico, ¿no? ¿Existe en el imaginario feminista una sociedad o un mundo sin hombres? No, para mí no, para mí no. Yo los requiero a los hombres, los requiero, pero los quiero deconstruidos. Los quiero por fuera de sus privilegios de ejercer violencias. Los quiero compañeros. Los quiero peleando codo a codo por un sistema justo. Yo tengo un montón de amigos y compañeros con los que lucho día a día y que son re necesarios, digamos. Es difícil esa deconstrucción, es lenta, son siglos de desaprender. Pero todos necesitamos desaprender. Yo desaprendo de un montón de cosas. Desaprendo de mis formaciones, de mi feminidad, desaprendo de mis obligaciones, de lo que me han dicho que tengo que hacer para aprender de mis propios deseos. Porque es necesario desaprender lo que te obligaron a hacer para escucharte a vos mismo. Y creo que eso también le va a hacer muy bien a los hombres. Nosotros no nos va a hacer bien a las mujeres. No, seguro. Y esto del lenguaje inclusivo, vos que sos comunicadora, me interesa saber tu opinión. Digamos, de que surgió con el todos y todas y de repente todes. Toda una discusión, ¿no? Hay gente que se enfurece por escribir todos con una X, todes, todes. Pero también hay que escuchar a las nuevas generaciones. Cómo hablan, cómo se expresan. Y el lenguaje va mutando. El lenguaje es algo vivo, absolutamente. Es algo vivo que muta como nosotros, como las sociedades. Entonces yo creo que el lenguaje va a cambiar y el que no se acostumbra, el que no le guste, se va a quedar un poco afuera. ¿La Real Academia estará dispuesta a hacer esos cambios? A mí no me importan las Real Academias. La Real Academia, bueno. Me tiene sin cuidado. Los españoles me tienen sin cuidado. Lo que me preocupa a mí es cómo nosotros, los argentinos y las argentinas, queremos construir nuestros lenguajes. Porque también inventamos palabras nuevas. Sí, sobre todo los argentinos. Tenemos un montón de palabras. Tenemos un léxico muy rico. Esto del che, ¿qué significa che? Che significa pueblo, el mapuche. Y está tan naturalizado que tenemos miedo a decir che, a decir mapuche, a decir qué es lo nuestro. Cuáles son las palabras de nuestros antepasados que nos nombran. Creo que está bueno que el lenguaje vaya mutando. Machirulo. Me acuerdo que Machirulo parece que la Real Academia está estudiando de incorporarlo. ¿En serio? Sí. Estoy sorprendida. Sí, sí. La Real Academia está estudiando incorporar la palabra Machirulo al idioma español. Yo creo que hay que buscar palabras que construyan. Porque la verdad que preferiría que Machirulo no esté en el diccionario. Si te lo digo, sinceramente no me hace feliz que esté. Está bien aceptar que hay cosas que van, pero preferiría que, no sé, preferiría que existieran otras palabras en nuestro diccionario y no Machirulo. No me causa gracia, digamos. Es como si se empieza a jugar con cosas que de fondo tienen niveles grandes de violencia. Sí. Es como que se hace lúdico esto de me río, de que esta palabra, o de todos y todos. Y hay muchas burlas con cuestiones que de fondo son serias. Sí, sin duda. Y son importantes. Por eso el lenguaje, yo coincido en que el lenguaje es muy importante. Porque por ahí hay gente que dice, bueno, no, ¿qué importa cómo designás a una persona con discapacidad? Si ese es el término, o podés decirle niño especial, capacidades, no sé cuánto, y disfrazarla con otra... O sea, me parece que es importante cuidar cómo se dicen las cosas. Sí, claro que es importante. Yo soy la productora de un programa que trabaja con chicos con capacidades especiales. Y ellos dicen, no somos especiales, especiales son las pizzas. Claro. Especial es una pizza con jamón. Yo no soy especial. Entonces hay que trabajar esto del lenguaje, ¿no? Hay que incluir a aquellas personas con capacidades diferentes para que se sientan cómodos y nosotros reconocernos como personas que también necesitamos ser incluidos. Porque todos tenemos diferencias y diversidades. Y en esto está bueno que hagamos un espacio para sentirnos todos cómodos. Y en esto del uso del lenguaje, tu faceta de escritora, poética, este es el primer libro que has publicado. Pero me decías hace rato que no es el único que está escrito. Escribo desde los 11. Tengo 31. Hace 20 años que escribo, pero es la primera vez que junto a la valentía para publicar. ¿Y por qué te faltaba eso? No, no sé. Normalmente soy muy valiente, pero como describo ahí en la contratapa del libro, escribir es desnudarte ante alguien que te quiere leer. El autobiográfico está muy presente. Entonces yo tengo varios libros que están escritos. Y dije, ¿cuál es la mejor manera de superar estas trabas, estas fronteras? Y dije, voy a escribir sobre mi cuerpo, que es lo que más me cuesta, sobre mi piel, sobre mi espalda, sobre mi pelo. Es la manera de desnudarme completamente. Ya superada esta prueba, creo que puedo publicar cualquier cosa. Claro. Bueno, y si he leído algunas poesías, ¿está esto a la venta? ¿Se puede mencionar? Sí, sí, están en algunas librerías amigables. No en cadenas, sino en librerías que son negocios que han resistido históricamente en el centro San Juan. Y en algunos lugares aledaños. Propia se llama. Propia. Viene con un anexo que es... ¿qué? ¿Qué es ese anexo? Es una libreta vacía. Sí, para escribir, para... Es una invitación a la escritura. Ya me imaginé. Sí, en Propia. Es lo primero que me surgió, la necesidad de llenarla con alguna frase. Sí, bueno, Propia, como te contaba Gustavo, es un libro sobre mi cuerpo. Y esa libreta que viene ahí surgió con la invitación a que cada lector o cada lectora escriba sobre su propio cuerpo. Porque yo tengo la idea o el pensamiento de que nadie más puede escribir mejor que uno mismo lo que es. Y es un libro sobre sexualidad, mutaciones, movimientos, sobre lo que uno va cambiando, esa piel que deja caer para que nazca la nueva. Y hablando del tema, vos tenés una identidad de género asumida desde hace ya... Ocho años. Temprana edad, ¿no? Sí, a los 23. No sé si era joven o... Fue en un viaje. Joven, sí. Sí, 23 años. Sí. Pena estar superando la... Sí, iniciando la juventud, creo yo. Con 30 años, sos joven. Sí, lo que me pasó, más que descubrir una identidad de género, fue descubrir una persona que cambió mis estructuras. ¿Se te enamorás de una persona? Me enamoré de una persona. Sin mirar qué sexo tiene. Me enamoré de Catarina y creo que si la vuelvo a encontrar me vuelvo a enamorar en otra circunstancia de ella. Pero yo hasta ese momento, mis compañeros habían sido varones. Sí. ¿Y fue tan natural así? Fue natural. Lo vivimos con mucha naturalidad. Sí. Estuvimos en el 2010, un par de meses, nos tuvimos que separar porque se acabó nuestro intercambio estudiantil. Ella volvió a Alemania. Yo volví a Argentina a terminar mi tesis de comunicación. Estuvimos un año y medio casi sin poder vernos. Y si se superó esa prueba es porque... Skype, cartas. Claro, claro. Mucho Skype, mucho chat. Y cuando volvimos a encontrarnos, ella vino a la Argentina, viajamos de mochileras a la Patagonia. Y ese reencuentro reforzó lo que esperábamos, que no era un amor pasajero sino que era algo que venía en serio. Y había que formalizar. Sí. Y nos vinimos a ir a San Juan. Bueno, yo me fui un año a estudiar a Francia. Ciencias políticas estudié para estar más cerca de ella. Y porque realmente era algo que yo tenía pendiente. Quería estudiar en Francia. Un lugar, bueno, con historia de libertad, fraternidad, igualdad. O en esa búsqueda. Bueno, sí. Que ha mutado también con los años. Por supuesto. Esos ideales de la Revolución Francesa. Sí. Y casarse, justo cuando ya... Nos casamos el año pasado. Ah, ahora sí. El 11 de marzo en el dique de Uyum. Una fiesta muy linda porque vino toda su familia de Alemania. Y fue un momento compartido. De mucha felicidad. Vinieron amigos de México. Hubo mucha gente de San Juan. Mis compañeros de montaña. De la escuela de guías. Mis compañeras docentes. Amigas.